... Muy bien, nos encontramos cerca de las 9 de la noche, estamos acá en el Puente Colgante, están viendo los móviles ahora en vivo y en directo, Puente Colgante por supuesto, hay una persona con intención de suicidarse, ahí vienen los móviles, entonces, veremos lo que está pasando, por ahora están tratando los policías de trabajar allá, en aquella parte, para ver si pueden convencer a esta persona de que no se suicide, vamos a ver qué pasa, porque realmente es una noche muy fría y la policía está trabajando sobre eso, vamos a ver qué pasa. Muy bien, como ustedes están viendo allá al fondo y están pasando los autos, no queríamos interrumpir a los policías, tratando de convencerlos para que no tome la edástica decisión de quitarse la vida tirándose al Puente Colgante. Acá hay las personas que ven ustedes, que algunos están moviendo, son gente que está pasando, realmente complicado el tema de los policías, acá estamos en el Puente Colgante en vivo y en directo, siendo exactamente cerca de las 9 de la noche, en esto que esta persona que ha querido suicidarse. Espero que los policías lo convenzan y que se vaya, y que pueda tratar de solucionar los problemas. Ahí vienen personas, creo que están ya yéndose de gente de la policía con la persona, y bueno, tratando de convencer para que no cometa ningún tipo de suicidio, por supuesto. Pero por suerte creo que la policía lo pudo convencer, no se ve nadie ya más en lo que es la parte del Puente, así que creo que los policías, vamos a tratar de hacer foco, han podido convencer a esta persona que no esté más. Ahí viene un policía, que sería de Quequén, y bueno, realmente confirmando posiblemente de que esta persona desistió. Vamos a ver. ¿Y desistió? ¿Lo convencieron? Sí. Está bien. Es un pobre tipo, yo pensé que era uno complicado, pero no hay nada que ver. Sí, pobre.